Yo creo que lo que estamos aquí planteando, y me alegro que haya venido la gente que se dedican precisamente a la prestación de servicios hacia la industria salmonera, particularmente a quienes hacen la mantención de redes, estuvieron aquí en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, tuvimos una sesión especial el día miércoles recién pasado, precisamente analizando este problema de la crisis. Nosotros todos queremos que a la industria del salmón le vaya muy bien. Sabemos que es una actividad estratégica, genera miles de empleos, hay una gran actividad productiva asociada al tema, genera muchas externalidades, pero el tema que hacemos fundamentalmente es un llamado a que estos hechos que están pasando de carácter sanitario tengan también un enfrentarse de forma responsable. Yo creo que aquí hay un déficit en materia ambiental, hay un déficit en materia de carácter sanitario, de hecho hemos escuchado opiniones de expertos que hablan de que gran parte de las crisis que se han vivido son precisamente por el manejo de la actividad, la alta concentración de la actividad en materia de los diferentes centros y que generó la propagación del virus ISA. Hoy día este tema, que si bien es cierto tiene que ver con la proliferación de las algas y que impide la oxigenación de las aguas y por lo tanto termina por afectar a los peces que están en estos centros, señalan algunos que también es consecuencia asociada a los altos niveles de externalidades negativas que genera la actividad. Yo creo que aquí la actividad salmonera, que queremos insistir, queremos que le vaya muy bien como actividad, tiene que necesariamente tener una corresponsabilidad nueva, distinta, una visión diferente, una en relación al desarrollo de la actividad y su relación con las comunidades. Lo segundo es que esta actividad sea también sustentable de carácter ambiental en cuanto a lo que significa todas estas externalidades. Una red de un centro de cultivo recién procesada, limpia, pesa alrededor de mil kilos. Esta misma red, cuando se saca, a los meses después de estar bajo el mar, pesa 8 o 9 toneladas, estamos hablando de 8 mil kilos de adherencia, que es fruto fundamentalmente de una situación del mal manejo y que tiene efectos sanitarios sobre la producción también. Por eso nosotros insistimos en que aquí tenemos que hacer un cambio sustantivo, queremos que la actividad le vaya muy bien, pero también queremos que las actividades que se desarrollen en la industria sean también absolutamente conscientes de los impactos de carácter ambiental. Falta mucha fiscalización también a las actividades, nos encontramos con muchos residuos desechos a lo largo de todo nuestro litoral. ¿Para qué vamos a hablar del fondo del lecho marino? Una situación donde hay muy poca investigación, muy poco estudio. Yo creo que es un tema que nosotros tenemos que avanzar, queremos que la actividad sea sustentable, que también sea sostenible, que tenga impacto en el desarrollo de nuestras comunidades y fundamentalmente no vernos enfrentados con estos temas de carácter ambiental, porque creemos que ahí también hay corresponsabilidad de las propias empresas para mejorar los estándares con los cuales hoy día están desarrollando las actividades en nuestro país y obviamente también en nuestra región. Gracias.